Y vamos bien hermano Y vamos bien Hay que echarle ganas Mira Rosauro Por ganas no queda Pero necesitamos dinero Ahorita se nos fregó el molino Necesitamos peones Necesitamos bestias Vamos vendiendo una parte de los campos de agave Mira hermano Nuestro padre nos dejó por herencia esto Los campos de agave La fábrica La hacienda Hay que echarle muchas ganas Tienes razón Pero también necesitamos Alguien que nos represente en Guadalajara Para que sigan subiendo nuestras ventas Pues que Esos intermediarios cada vez son los que se quedan Con nuestro producto Esos nomás lo están encareciendo cada día más Hermano ¿Por qué no te vas tú a Guadalajara? Tú siempre has sido muy listo para los negocios Y además Tienes mucha experiencia Pues es cosa de que Laura acepte Si ella acepta Casarse conmigo Pues me voy a vivir a Guadalajara Así tú te encargas de la producción Y yo a la mera comercialización ¿Qué hubo? Mira hermano Esa mujer no te conviene Es bien sabido en todo el pueblo Que Verardo Narváez También la pretende Y además Ella tampoco lo rechaza Ese vale no respeta a nadie Además tú bien lo sabes Que esa mujer me pertenece Yo ya tengo tres años de noviazgo con ella ¡Y me voy a casar! Sea como tú dices No te voy a contradecir Por algo eres el mayor Y bien que has llevado las cosas Seguro Vámonos a almorzar Quiero echarme una arregladilla Y después platicar con ella Como tú digas Buenos días Buenos días ¿Cómo vamos? Vamos hablando bien Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Qué lindura de mujer Por eso me quiero casar con ella Te vas a quedar ciego Por andar espiando Si aceptas llevarme de la mano Por toda la vida Con mucho gusto Me quedaría ciego Acuérdate que tengo Otro pretendiente por ahí Cosa que Me dejes pensarlo Si estás desocupado Pues ya veremos Sé bien que me quieres Laurita Pero decídete de una vez por todas Mira No quiero tener dificultades con Rosauro No me corretes Acuérdate que él Acuérdate que él y yo Llevamos años de noviazgo Por lo que Te pido Me dejes pensarlo Reconozco Me estoy cariñando contigo Pero antes debo terminar con él Terminar con él Hombre Qué buena idea No seas rejiego No te desboques Retírate Voy a vestirme Está bueno Te agar No seas rejiego Amén. Tengo algo importante que decirte. Habla. Yo solo te escucho. Cuestiones de negocios. Me tengo que ir a vivir a la ciudad de Guadalajara. Cásate conmigo. Allá nos quedamos. Qué chistoso. Dos propuestas de matrimonio, el mismo día. ¿Qué quieres decir? Que Berardo Narváez también quiere cortar mi libertad. Estoy harto de estos jueguitos. No puedes jugar así con los sentimientos de nadie. ¡Decídete de una vez por todas! Rosauro, por favor. No seas sentimental. Yo solo quiero dos velas encendidas. Por si se me apaga una. Pero bueno. En tres días vengo. Aquí mismo. Espero que ya me tengas una respuesta. Recuerda, nada me haría más feliz que llevarte a Guadalajara como mi esposa. Es tentadora tu oferta. Siempre he querido vivir en la ciudad. ¡Rosauro González! Quiero que nos matemos cara a cara, de hombre a hombre, pero sin rencores. Dime cuál es, pues, tu odio. Ni más ni menos que el amor de Laura Menchaca. Los dos la queremos a la buena. Pero solo debe tener un dueño. ¿Qué me contestas de eso, Rosauro? ¡Gracias! 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 ¡Lárgate! No quiero volver a verte más en este mundo. Mataste al hombre que amaba. Yo pensaba que por lo que había sucedido entre nosotros dos, era yo al que amabas. Está bueno. Soy hombre y sé perder. Pues aunque ganaste, lo has perdido Porque jamás me casaría con el hombre que asesinó a la persona que yo amaba No lo hubiera querido decir, Laura Pero tú eres más asesina que yo Si tú no te hubieras puesto entre nosotros dos, ¡esta tragedia se hubiera evitado! Pretextos, solo pretextos Ustedes los machos siempre se matan por cualquier cosa Mira, Laura Everardo y yo hicimos un pacto Que damos de no guardarnos ningún rencor Y que no íbamos a andar dejando ningún pleito heredado por ningún lado Yo te pido una cosa Prométeme que no me guardarás ningún rencor Te lo prometo Con una sola condición ¿Cuál? Que te largues de estas tierras para siempre y no vuelvas más A no ser que haya muerto Yo entiendo lo que me pides Solo te pido una cosa Espero que el día de mañana no te arrepientas por estas palabras que me estás diciendo Yo jamás pensé Que tú y yo fuéramos a ser tan enemigos Que tú tuvieras ese corazón tan duro Que guardaras tanto odio Está bueno, Laura Hasta nunca ¿Lo oyes? Hasta nunca Que tú y yo fuéramos a ser tan enemigos Ramón He decidido irme a Guadalajara a vivir Definitivo Allá me voy a hacer cargo de la comercialización y de la venta del producto Rosauro Pero dime cuál es la prisa Las autoridades quedaron convencidas de que fue un duelo Y Narváez con su muerte salió perdiendo De cualquier manera No va a ser nada agradable para su familia estarme viendo en el pueblo Como si nada pasara Mira, Rosauro Yo sé que hay algo más Pues tú nunca has sido cobarde ¿Por qué no me lo cuentas? Soy tu hermano Yo sabré comprenderte Se trata de Laura Ella descubrió Que al hombre que verdaderamente amaba Era Everardo Ella ya no quiere verme Y pues la mera verdad Yo tampoco Pero si él te fue a retar Todo el mundo lo sabe Hay testigos Además no le hagas caso Tarde o temprano se le pasará Ya te dije que no quiero verla Además El irme para Guadalajara me va a servir para distraerme Y olvidarme de todo esto de una vez por todas Mira, Rosauro Me parece cosa increíble Pero yo mismo te pedí que te fueras Nunca me imaginé que fuera a pasar de esta forma Pero una cosa sí te prometo Que haremos de esta fábrica La más prestigiada de todo Jalisco Yo sé Ramón Yo lo sé Ahora hermano Déjame solo Déjame despedirme Como yo sé Entiéndeme Como tú digas, Rosauro Pero piénsalo bien, por favor Piénsalo bien Todavía estamos juntos, amigo Tequila Buenos días, abuelo Buenos días, hijo ¿Por qué tan pensativo? Pues aquí recordando, hijo Oye, pero ¿Qué no se te hace que es muy temprano para estar con el amigo Tequila? Es que recibí una carta Que me trajo Buenos y malos recuerdos Se murió Laura ¿Y qué? ¿Piensas regresar? Sí, siempre lo he pensado Pero no solo, ¿eh? Dame tiempo, abuelo Tú sabes que aquí en la ciudad tengo a todos mis amigos A mi novia Estoy por terminar mi doctorado Y irme a vivir a un pueblito tan chiquito No sé Me voy a aburrir mucho ¿Y serías capaz de dejarme ir solo, hijo? Oh, como solo ¿Y tu amigo Tequila qué? ¿No se va contigo? Aparte allá está mi tío Ramón Con toda su familia Y también podrías atender personalmente la planta Ay, mi amigo Tequila Que nos ha dado todo lo que tenemos, hijo Y que nuestra gente deja parte de su vida para elaborarlo Y que el Tequila ya es una bebida internacional, hijo Sí, yo sé que el Tequila es muy famoso Siempre me lo has dicho Ya ves que hasta en las películas americanas lo sacan Pero, ni modo, yo soy de aquí, de la ciudad Me encanta el ruido, los coches, el smog Y vivir allá en ese pueblo No más, ¿no, abuelo? No me hagas caso, hijo Son cosas mías Lo único que me interesa Es que tú seas feliz Gracias, abuelo Oye, por cierto Acuérdate que me debes La plática de la historia Del por qué nos quedamos a vivir tú y yo solos Bueno, ya te la contaré Si quieres, ahora que regrese de la universidad, te la cuento Bueno Y cambiando de tema ¿Cuándo vamos a ir a hablar con los papás de Erika? Ah, cuando tú quieras que te la quite, hijo Oye, está bonita, ¿verdad? Muy linda, man El desayuno está listo, Rosauro Ya vamos a desayunar Discúlpenme, pero quedé de desayunar con Erika Y que tengan buen provecho Cuídame mucho, mi viejito, eh Abuelito Con permiso Hasta luego, hijo Ah, llamó el doctor Ortiz Dice que te espera después del desayuno Sí, claro, ese Vejete Camina, no camines Come, no comas Come este, no come el otro Y yo me tomo lo que quiera Es por tu bien, Rosauro Por el bien de él también, si cobra Bueno Vamos a desayunar, anda Oh, qué rico Oh, qué rico Está bien Gracias Oye, Erika, ¿qué crees? ¿Qué? Que ya hablé con mi abuelo de nuestro matrimonio Y quiere que vayamos a platicar con él Me temo que eso no va a ser posible, Edgar ¿Por qué? Ya habíamos quedado que sí Pues sí, pero... No sé cómo decirte esto Es que... De pronto me doy cuenta de que... No estoy muy segura de mis sentimientos hacia ti Tú me comprendes, ¿verdad? No No, no te comprendo Tú eres mi novia desde que éramos niños Siempre te he querido ¿Qué te está haciendo cambiar de forma de pensar? Pues precisamente eso, Edgar Que yo he sido tu única novia Y tú has sido mi único novio No sé Yo creo que tenemos derecho los dos A conocer a otras personas Mira, yo sí estoy seguro de mi cariño por ti Te adoro Quítate esas cosas de la cabeza, Erika Mira, Edgar Estoy segura De que cuando llevemos dos o tres meses de casados Tú andarías con otra chava Y por supuesto que yo con otro chavo Me estás jugando una broma, ¿verdad? No, Edgar No es ninguna broma Mira Quiero que dejemos de ser novios durante seis meses Y si después de este tiempo Nos damos cuenta De que lo nuestro vale la pena Pues le seguimos Y si no Pues ahí la dejamos Y tan amigos como siempre, ¿no? Yo sí te quiero Pero ten la seguridad De que si te veo con alguien Le rompo el hocico Pues allá él sí se deja Estás muy segura De lo que estás diciendo ¿Quieres terminar con lo nuestro entonces? Completamente segura Bueno, pues si estás tan segura ¿Traes dinero? Porque te toca pagar la cuenta hoy, chiquita Chelita, muy buenas tardes Buenas tardes, don Rosauro Pase, el doctor lo está esperando Gracias, linda Siéntate, muchacho ¿Para qué tanta prisa? Momia viviente No comas ansias Quinceañero Déjeme darle una pasadita Aquí a todos tus estudios Ahorita platicamos Pídele un café a Chelita, ¿no? Para que me haga más llevadera La espera Porque con lo ciego que estás Nos vamos a pasar aquí Toda la vida Mientras lees sus papeles Ay, 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 muchachito de porra Chelito Por favor, le trae un té Al joven González ¿Qué te pasa, vejete? Pedí un café No un té No hay café, solo té Además, el té es más saludable Ya deja de estar renegando Déjame trabar, ¿sí? ¿Quieres comer algo, hijo? No, ahorita nada, mamá Delia Oye, ¿dónde anda mi abuelo? Se fue con el doctor Que recoger los resultados De unos análisis Bueno, un favor Ahorita que llegue Dile que quiero hablar con él Voy a estar aquí en la terraza, ¿eh? Claro que sí, hijo Ay, 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 párale, hombre Ya, vamos al grano ¿Qué pasa? No más cafecitos De hoy en adelante solo tomarás té Ya, sin rodeos, hombre Hace mucho que ya no creen los santos reyes Tú me pediste un favor ¿Qué es lo que estoy? Viejo, sí, lo de la pasa Ni mejor ni peor Lo que pasa es que tu corazón Ya está cansado de estar aquí en la ciudad Con tanto smog, tanta presión Además, a ti no te gusta estar aquí Es tu oportunidad Para que te vayas a ver tus magueyes Tu hacienda Y sobre todo A producir el tequila que tanto quieres No No me puedo ir, viejo Por lo tanto, te pido que por nuestra amistad Me ayudes a que me quede un poco más aquí Me desconcierta, Rosauro Siempre has dicho que quieres regresar a tu tierra No, no se trata de mí Se trata de mi nieto No se acostumbraría a estar ahí Además, quiero que termine sus estudios Y a lo mejor hasta se casa Trata de hacerlo entender Explícale que todos los gastos que se originan de su carrera Vienen de tu fábrica de tequila Estoy seguro que lo sabe Lo que no quiero es que se preocupe por mí Está bien, muchacho Lo haremos como tú quieres Pero con una condición ¿Cuál? Nada de cafecitos Nada de cafecitos Nada de corajitos Nada de corajitos Por más pequeños que sean Por más pequeños que sean Y sobre todo Nada de esfuerzos inútiles Bueno, pero ¿Qué diablos estás diciendo tú? ¿Ya se te olvidó? ¿Qué? ¿Que persigues a Delia, tu sirvienta? La correteas, la correteas Y cuando la alcanzas Ya no sabes para qué la perseguiste Eso va a ser lo que te pasa a ti Porque el león cree que todos son de su condición Oye, ¿no te da miedo andar presumiendo todo lo que tienes? Con tanta inseguridad que hay Los asaltantes podrían hacer de las suyas Más valdría a los asaltantes que se anden con cuidado Sé karate Y además mi papá es compadre del jefe de seguridad pública Tremendo broncón se iban a echar encima a los amigos de lo ajeno Además de la golpiza que yo les daría Qué buena onda conocerte, Roberto Porque, Edgar, pues como ya es más adulto Es más aburrido que una película antigua De esas disques de la época de oro A poco a ti te gusta ver esas películas A blanco y negro y sin ninguna modernidad Oye, ¿y siempre vas a comprar el auto que me dijiste? No, los idiotas no tenían del color que a mí me gusta Pues no les ha de gustar vender No saben apreciar a los buenos clientes Y por cierto ¿Sabes que Edgar amenazó con pelear contigo si nos encontraba juntos? Mira, si en algo valoras el tiempo que estuviste con él Dile que se cuide los dientes Porque los dentistas se están cobrando muy caro ¿Entonces sí pelearías por mí? ¿Cómo crees? Yo no peleo por ninguna vieja Si lo hago es nada más para que sepan quién es Roberto Arango Me sentiría muy feliz de que se la rompieras Porque todos, y sobre todo todas Se morirían de envidia por saber que eres mi chavo, Roberto No soy tu chavo Tú eres la de turno Así que aprovecha el tiempo Para que algún día tengas que contarle a tus nietos Que anduviste con Roberto Arango Buenos días, papá ¿Qué tal, hija? ¿Qué ando haciendo por aquí? Pues aquí dando la vuelta ¿Y usted? Me sentí enfadado Y me vine a dar una vuelta A ver el campo Estar con mis trabajadores Bueno, pero usted siempre está con sus trabajadores en la oficina Pero está con ellos, ¿no? Sí, hija, pero ya estoy harto Están metido en la oficina Pues ni modo A algunos les toca trabajar en el campo Disfrutar de la naturaleza Y a otros les toca estar en la oficina Encerrados, ni modo Esa es la triste vida del empresario Esa palabra no existe aquí en el campo, hija Y esta es mi vida Ay, ¿a poco usted sabe jimar? Ahorita vas a ver ¿A dónde va, oiga? Ahorita vas a ver Qué bárbaro, papá No puedo creerlo, oiga Lo hizo, pero súper bien Es usted un experto Es que esto es mi vida, hija El campo La gente Tienes que irte para que no te regañen Cuando llegas a tu casa ¿A mí por qué me tienen que regañar? Por eso no me he casado Para que no me digan ¿De dónde vienes? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Ah, presumido el niño ¿Y qué tal si la sirvienta te agarra y te mete unas nalgadas? Nomás porque me tienes que llevar a mi casa Si no, te maldaba al diablo, matasanos ¿Ya en serio? ¿Qué? ¿Por qué no me das la oportunidad de hablar con tu nieto? Para explicarle todo esto Que si tú te vas para allá Pues vas a vivir más años Yo te prometo que también me voy para el rancho Y puede ser que juntos Agarremos otro aire Lo que tiene que pasar Va a pasar Ay, sí, sí Vivir para morir Ya lo sé, tú, muchachito Pero tampoco hay que ayudar a la huesuda Si fuera por ti Comprabas una perpetuidad Para quedarte aquí En este valle De lágrimas Para ti es valle de risas Porque siempre has sabido Superar las tragedias Ah, porque la vida me ha dado Más cosas buenas Que malas Pues la salida de tu pueblo No fue tan agradable que digamos No, pues no, claro Y la muerte de mi mujer Y la de mi hijo Pero lo he sabido superar Porque Dios me ha enseñado Que aquí solamente estamos de paso Mira, qué bien dicho Nunca te había oído hablar así Estoy de acuerdo contigo ¿Ya ves? Bien Vámonos Porque todavía tengo que llegar por un paciente Debe tener mucha paciencia tu paciente Para esperarte a ti Ay, muchachito de porra ¿Qué te pasa? Nada, abuelo Como nada ¿Es por Erika? ¿Es por Erika? Sí, sí es por Erika ¿Con qué crees que me salió? ¿Qué hijo? Que le gusta a otro hombre Bueno, pues te voy a decir Un clavo saca otro clavo Hay una bola de muchachas por ahí Búscate otra novia, hijo No, abuelo Yo la quiero a ella De tal palo tal astilla Eres como yo De firmes convicciones Solo te digo una cosa, hijo ¿Qué cosa? No cometas un error Que después no tengas solución Si de veras tú la quieres Y ella no Déjala, hijo Aconsejame, abuelo Tú ya pasaste por esto Piensa que cuando hay amor de verdad Hay que buscar la felicidad del otro Es muy difícil lo que me pides, abuelo Pero lo voy a intentar No te prometo nada A lo mejor no soy tan noble como tú Pero mira Mejor vamos a cambiar de tema Y platícame Del por qué nos quedamos solos tú y yo Mira, hijo Todo sucedió precisamente El día que ibas a nacer Tu madre Descuidió el parto Tu padre y tu abuela Se dieron cuenta Se la llevaban a un hospital Y en el camino Desgraciadamente Tuvieron un accidente Tu madre Sobrevivió Tu padre Murió Y tu abuela Quedó gravemente herida Tu madre Quédense con él No lo quiero Bueno, pero ¿cómo dices eso? Si es tu hijo Sí, es mi hijo Pero yo no lo quería ¿Ustedes lo quieren? Quédense con él No sabe lo que dices Sé lo que digo Quédense Y después no supe nada de ella Esta es la verdad, no Sin ocultar nada Que después nos puede lastimar Lo importante Es que me has querido Siempre has estado conmigo Y gracias a Dios Nunca nos ha faltado nada, abuelo Eres mi nieto Y el corazón no me entengo Espero que comprendas Mi silencio Durante tanto tiempo Eres un gran hombre Y me siento muy orgulloso de ti No sabes la sorpresa Que se va a llevar Erika Vaya si sorpresita Que le voy a dar Ese es mi nieto Yo no me entiendo ¡Gracias! Buenos días, Erika. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿No que le ibas a romper la cara a Roberto? Ayer dijiste. Eso fue ayer. Hoy pienso diferente. Y sabes una cosa. Creo que tienes razón. Debemos de conocer a otro tipo de gente. Mira, no te pases. Que te puedo romper la cara. Así que mejor defiéndete. Ay, Roberto. ¿Crees que con tu dinero lo puedes todo? ¡Qué mal estás! ¡Tiego, ya párale! Y quiero que sepan todos de que si hago esto no es por ella. A mí las viejas me sobran. Lo hago nada más para que sepan quién es Roberto Arango. ¿Por esta clase de cucaracha me cambiaste? ¡Qué mal estás de tu cabecita! ¡Tiego, ya! Mi papá te va a demandar. A ver si con él puedes. ¡Desgraciado! No te quiero volver a ver en mi vida, ¿entiendes? Ni yo a ti. ¿Y sabes para qué me sirvió ese estúpido? Para darme cuenta que tú no vales ni un cacahuate, mamacita. ¿Cómo están los asuntos de la fábrica, cabrón? Bien, papá. Toda la gente ha estado preguntando por usted. Sí, hijo. Pero estuve ocupado en cosas muy importantes. Y bueno, yo tengo algo muy importante que decirles. Porque a partir del día de hoy va a haber grandes cambios en la empresa, ¿verdad, papá? Así es, hija. El día de hoy, mi papá y yo llegamos a la conclusión de que por su bien, por su salud, mi papá tiene que pasar más tiempo en el campo que en la oficina, ¿verdad, papá? Así es, hija. La silla del escritorio es la muerte y el campo. ¿Quieres saber? ¿Qué, papá? En la vida. ¿Y desde cuándo decidió dejar la silla por el campo? Hoy mismo. Y de ahora en adelante te va a hacer cargo de la fábrica, Carlos. Como usted diga, papá. Bueno, entonces es verdad lo que me dijiste, que nunca vas a dejar el campo. Así es, Anita. Aquí nací y aquí voy a morir. Todavía recuerdo la mirada triste de mi hermano. Por eso cada vez me convenzo a no dejar jamás estas tierras. Oiga, ¿y a propósito recibe el fax de mi tío? Todavía no. Pero es lo único que me falta, que él esté aquí, para ser completamente feliz. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Disculpa la tardanza, pero tuve un pequeño problema. Que gracias a Dios ya lo solucioné. Qué bien. Oye, ¿y cuál es la urgencia de que nos viéramos? Bueno, como tú sabes, yo soy el cardiólogo y el amigo de tu abuelo. A ver, ¿qué era eso que querías decirme? Delia, lo he tenido guardado mucho tiempo. Tú has hecho de mi nieto, tú has hecho de mi nieto un hombre y yo sin ti no hubiera podido vivir. Te amo. Yo a ti. Y quiero que todo el mundo lo sepa. Ah, míralos otra vez tan cariñositos. ¿Qué se me hace que aquí va a haber casorio, abuelo? Ay, Edgar, no me apenes. Por favor, mamá Delia. Tú me has criado desde chiquito y aparte te quiero como una madre. Gracias, hijo. La verdad es que no sabría qué hacer sin ustedes. ¿De veras harías cualquier cosa por nosotros? Sí. Bueno, pues vámonos al rancho. ¿Nos vamos a ir al rancho? Sí. La historia se repite, abuelo. ¿Qué? ¿Mataste un hombre? No. Nomás fui a poner las cosas en su lugar y... usé la inteligencia y le puse un pequeño golpe y nada más. Ay, no. Así que mamá Delia, prepara las maletas y nos vamos lo más pronto posible. Claro que sí, hijo. Espero que no te arrepientas, ¿eh? ¿Qué pasó, abuelo? Usted siempre me ha enseñado que los González somos hombres de palabra, ¿o no? Así es. Entonces... Pues vámonos al rancho, abuelo. Vamos, hijo. Y ahora tú. ¿Por qué tan hacendosa? Ay, papá, me dice usted eso como si yo nunca hiciera nada en la casa No es eso, hija Es que generalmente nunca te veo en estos menesteres Bueno, es que quiero que esté todo muy bonito Para ahora que viene mi tío y Edgar ¿Y las habitaciones ya están listas? Están preciosas, yo misma las chequé todas Qué bueno, hija Me da mucho gusto A mí me da más gusto porque al fin vamos a estar toda la familia reunidos Recuerda que Edgar ya va a venir hecho un hombre Ay, ¿y cómo no va a venir hecho todo un hombre? Imagínese, la última vez que nos vimos fue hace como... Bueno, fue hace ya tanto tiempo que ni siquiera me acuerdo ¿Sabe lo que me da más gusto? Que al fin usted y su hermano van a estar juntos otra vez Con lo mucho que se quieren Sí, gracias a Dios que me lo concedió Ay, papá, lo quiero mucho, mucho, mucho También, hija ¿Cómo ves, doctor? Es primera vez que viene Edgar A conocer la tierra de todos sus antepasados Ya nada más falta que lo celebremos como Dios manda Con nuestro amigo Tequila Me da mucho gusto que venga ¿Verdad, hijo? Claro que sí, abuelo ¿Qué hay Dios que te ha rendido? Ya estamos en tus dominios. Espero que sepas controlar tus emociones. Ay, doctor, me estás pidiendo imposibles. ¿Cómo quieres que no me emocione? Después de 40 años de no venir a mi tierra donde nací, crecí, me hice hombre. Aprendí a amar la tierra, pelado. A saber lo que da cuando lo trabajas con amor, con cariño. ¿Qué es lo que hace falta? Hacer las cosas con amor. Si hubiera amor en la humanidad, ya verías cómo cambiaba todo, pelado. Tranquilo, muchachito. Vive las emociones de una a una, no todas a la vez. Tranquilo, relájate. Ah, qué doctorcito este. Y ahora sí vas a tener que comer muchas cebollas y muchos rábanos y muchos ajos. Ah, y tu plátano, por lo del potasio. Ay, Delia, te faltó lo más importante. Mi amigo tequila, uno o dos antes de comer, para que tengas apetito. No más, ¿eh? ¿Verdad, doctor? Uno o dos. Muchachito, no me estás haciendo caso. Tranquilo, relájate. ¿Eh? Eso. Yo siempre le pedí a Dios regresar. Lo demás no es importante, hombre. ¿Verdad, mi hijo? Abuelo, enséñame a conocer estas tierras y a trabajarlas con mucho cariño, como dices tú. Cuenta con ello, hijo. Dios me va a permitir que te enseñe todo lo que yo sé y todo lo que he aprendido a través de todos los años de mi vida. Ojalá que pienses y sigas pensando así. Dios me va a permitir que te enseñe todo lo que yo sé. ¡Mi hija! ¿Cuánto tiempo sin verlo? ¡Qué guapo está, tío! Perdón, mi mamá, pero está en la cocina preparando unos bocadillos. ¡Ay! Sí, lo quiero mucho. Mira, Delia, mi compañera. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, hola. Y el doctor que me cuida. Mucho gusto. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es el doctor. ¿El matasano es aquel? Sí. ¿Y te cuida? Por razón está así. Mira. A ver quién es este barejón. No sé. A ver, velo bien. No sé. ¡Es Edgar! ¿Edgar? ¿Edgar? Sí, Azucena. Pero, Edgar, estás muy grande. Mucho gusto y saludarte, Azucena. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien. ¿Qué pasa? Tío, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa, hermano? ¿A dónde lo puedo llevar? A la recámara. Vente por aquí. ¡En el aire, hombre! Tranquilos, tranquilos. No es nada grave. Lo que pasa es que el camino estuvo muy pesado y tantas emociones. Lo fatigaron un poco. Pero se pondrá bien. Bueno. Yo estaré en la cocina disponiendo la comida por si algo se les ofrece. Bueno. Si no hay más que hacer, voy a dar una vuelta a la destiladora. Vuelvo más tarde. Ahí se lo encargo, doctor. Sí. Muchachos, me dejan un momento a solas con ellos, por favor. Sí, doctor. Se lo encargo mucho. Con permiso. No te preocupes. Se pondrá bien. De cualquier manera, me voy a quedar aquí para darle sus medicinas. y por si se le ofrece algo. Bien. Yo voy a dar un recorrido por la hacienda. Que la vaya bien, doctor. La verdad me preocupa mucho la salud de mi tío. No sé, lo veo bastante desmejorado. Sí, yo creo que vamos a tener que hablar con el doctor para que nos diga realmente cómo está de salud, mi abuelo. ¿Y tú? No sé, te veo como un poco triste también. También me vengo a curar de cierta enfermedad. ¿No será que esa cierta enfermedad es una mujer? Mira, mejor vamos a hablar de otra cosa. No me quiero acordar ni de su nombre. Bueno, el caso es que no quiero que estés triste. Además, ese tipo de enfermedad es solamente el tiempo y la distancia en la escuela. Tomaré muy en cuenta tus palabras. Bueno, dime una cosa, ¿qué es lo que quieres conocer de la hacienda? No sé, todo, el campo, la destilería, todo, todo lo relacionado con la elaboración de nuestro tequila. Bueno, yo te voy a enseñar todo, pero dime una cosa, ¿sabes montar a caballo? Bueno, creo que alguna vez mi abuelo me retrató en un parque o algo así. No, pues eso quiere decir que no sabes montar. Yo te voy a enseñar, ¿ok? Y yo creo que hay que ir al pueblo a comprar algunas cosas ahora que vas a estar aquí en la hacienda y en el campo, cosas que te hacen falta, ¿no? Sí, pero antes vamos a hablar con el doctor, ¿no? Yo creo que sí, vamos. Qué bueno que lo vemos, doctor, queremos hablar con usted. Se trata de tu abuelo, ¿verdad? Queremos saber cómo está la salud de mi tío. ¿La verdad? Sí, la verdad, doctor. Sufre de una falla en el corazón, realmente no hay nada que se pueda hacer, solamente la naturaleza. Bueno, pero usted nos dijo que viniendo para acá él se iba a sentir mejor y desde que llegamos, pues ya ves, se siente peor. Bueno, por un lado, las emociones, por el otro, el cambio de altura. Por eso sufrió una descompensación inevitable. ¿Qué nos recomienda que hagamos? Tratarlo bien, hacerlo sentirse sano, nada de tristezas y por lo pronto seguir al pie de la letra mis instrucciones, por favor. Está bien, doctor, Azucena y yo trataremos de cumplir eso 100%. Qué bien. Y por cierto, qué buena pareja hace. ¿Cómo se le ocurre eso, doctor? Edgar y yo somos familiares, ¿cómo cree eso? En ningún lado y mucho menos en este pueblo. Es bien visto esas cosas. No me hagan caso, son locuras de un viejo. ¿Qué cosas se le ocurren, doctor? Sí. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ay, voy! Espérame. 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 Por ejemplo, estos agaves que ves aquí son muy jóvenes, o sea que todavía no se pueden cortar. Pero, por ejemplo, mucho más atrás de ese cerrito se alcanza a ver allá. Están los gimadores ya cortando los agaves para poderlos procesar. Oye, Azucena. Yo creo que vamos a descansar tantito, ¿sí? ¿Ya te cansaste tan rápido? Hijo, no aguanto la cintura. No puede ser lo que es vivir en la ciudad, ¿ya ves? Pues ni modo, mi rey, te vas a tener que acostumbrar porque esto aquí es el pan nuestro de todos los días. No me va a quedar de otra. Y con una maestra tan bonita como tú... Ni lo intentes, Edgar. O sea, ¿qué no te das cuenta que somos parientes? Que llevamos la misma sangre que entre tú y yo no puedes ver absolutamente nada. Pues sí, tienes razón, pero... Discúlpame, Azucena, pero... Yo tengo un sentimiento muy especial por ti. ¿Y sabes una cosa? Voy a tratar de conquistarte. No estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Entre tú y yo no puede haber absolutamente nada. ¿Y sabes qué? Es mejor que nos vayamos porque ya es tarde. De acuerdo. Tío, ¿qué querías hablar conmigo? Sí, hijo. Quiero hablar algo acerca de tu abuelo. Él es un hombre muy firme, de mucho carácter. Pero, desgraciadamente, hace 40 años, tuvo un problema por causa de una mujer. Y en todo ese tiempo no regresó, porque él lo prometió y lo cumplió. Él, tanto como yo, amamos todo esto. Los agaves, nuestro sudor, ha regado estas tierras a base de sufrimiento y de coraje y de empuje. Ahora, quiero que tú hagas lo mismo. Mira, tío. Pues tú sabes que yo soy gente de ciudad y... Estamos educados diferente. Pero desde que llegué aquí, me siento bien diferente. Como que... Mis raíces me han jalado. Me siento muy bien en esta tierra, tío. Y te prometo algo que voy a tratar de ser como ustedes. Porque eso sí, mi abuelo siempre me ha inculcado mucho la honradez, el trabajo. Y sobre todo, el amor a nuestra tierra, tío. Qué bueno, hijo. No sabes cuánto gusto me da. Ojalá que tú y mi hijo hagan una pareja igual que la mía y la de tu abuelo. Me da mucho gusto, tío, de que me hables así y me des tu confianza. Gracias. No te voy a defraudar, te lo juro. Yo sé que no. ¿Salud? Salud, tío. Mi amigo tequila. Salud. Si, strangers. No te aten' ¿Quién? ¡Gracias! 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 Este es el último paso del tequila, la destilación. ¡Qué bárbaro! ¡Qué interesante es todo esto, tío! Con razón mi abuelo está tan orgulloso de tener un negocio con ustedes de este tipo. Y mira, mi hijo, el tequila tiene muchas propiedades, hasta para la salud, es bueno para la presión. En fin, se han encontrado miles de cosas muy favorables. Además, la elaboración y distribución de tequila, pues, es una tradición familiar. Yo creo que por eso y pues por muchas otras cosas es que le tenemos tanto amor a esta fábrica. Quiero aprender lo más pronto posible para ponerme a trabajar con ustedes. Claro que sí. Oye, ese camión se está quemando. Papá, usted no vaya, quédese aquí, por favor. Él está mucho más joven que usted. Mi amor de Dios, ¿qué está haciendo ahí? Hagamos algo, papá, ya miembros a la policía. ¿Te sientes bien? Sí. ¿De verdad? Sí, sí, estoy bien. Pero ve como bien estoy bien. Te felicito, hijo. Salvaste vidas y evitaste una tragedia. Por eso tu padre está orgulloso de ti. No fue nada, tío. Lo hice por instinto. Cualquier hombre en mi lugar lo hubiera hecho. No cualquier hombre, Edgar. No cualquier hombre hace lo que tú hiciste allá arriba, por favor. Se necesita ser un hombre verdaderamente valiente. De verdad que eres un gran ser humano, Edgar. un gran ser humano. Pero mira nada más qué te pasó. ¿Qué hiciste, Edgar, por el amor de Dios? Pues, ¿qué crees? Te quise dar una sorpresa, quise aprender a montar lo más pronto posible y mira, ya me di el primer fregadazo. Qué bonita sorpresa me diste. Mírate nada más cómo andas. ¿Te duele? ¿Qué te pasó? ¿Te rompiste el dedo? Sí, se rompió. Edgar, ¿qué estabas haciendo? Mírate nada más la cara. Por Dios, ¿cómo estás? ¿Te sientes muy mal? ¿Por qué me miras así? No sé, desde que llegué aquí me siento muy diferente, tranquilo. Bueno, pues, es lógico. Estás en el campo, la naturaleza, el oxígeno. Pues, te hacen bien. Además, digo, la ciudad a cualquier estrés, ¿no? Hay algo más. El estar contigo, tu forma de ser, el cómo me tratas. Bueno, pues, te trato como a cualquier familiar que se le tiene cariño. Además, digo, nos conocemos desde pequeños. ¿Cómo no te voy a tratar bien? Además, tú no me tratarías de la misma forma. Por supuesto. Pero yo siento que pudiera haber algo más entre tú y yo. Creo que yo no te he dado motivos como para que me estés diciendo eso. No te molestes, Azucena, pero quiero ser sincero contigo. Quiero que conozcas mis sentimientos. La verdad me fascina estar contigo. Eres una mujer muy bella y la mera verdad me siento muy atraído hacia ti. Discúlpame, Edgar, ya te lo dije el otro día. Entre tú y yo no puede haber absolutamente nada. Y no te creas porque me importe mucho lo que pueda decir la gente del pueblo, sino simplemente porque no me interesas, Edgar. Te quiero como un familiar, nada más. Así que no puede haber nada entre tú y yo. Discúlpame, me tengo que ir. ¿Quién soy? ¿Quién será? Ven. Siéntate aquí, siéntate. Mira qué hermoso. Sí, no cabe duda. Desde el día que llegué aquí, la naturaleza es hermosa. ¿Verdad que sí? Sabes, para mí esto es lo más bello que hay en el mundo. No sé, a veces pienso que usted de las personas que viven en la ciudad como que el mismo estrés, el ajetreo, el movimiento de un lado para otro, como que los hace perder esa sensibilidad tan bella de ver la naturaleza. O sea, para mí es lo más lindo aquí. Sí, tienes toda la razón. En la ciudad, puros carros, puras mojas. Pero qué bueno que mi abuelo me convenció de venir aquí. ¿Y sabes cuál es lo más hermoso? El haberte conocido, Azucena. Gracias por la flor. Bueno, oye, quiero que me digas, quiero que seas muy franca conmigo. ¿Qué has pensado de lo que te dije el otro día? No sé si la decisión que voy a tomar en este momento sea, sea lo mejor, pero tú el otro día me dijiste que no guardara mis sentimientos y la verdad siento algo muy grande aquí adentro y pues me gustaría que lo intentáramos. ¿Qué estás diciendo? Repítemelo, por favor. Que siento que te quiero, Edgar. Siento que te quiero y que... y que me gustaría que intentáramos algo y que Dios quiera que sea para bien. Ay, Azucena. Náceselo muy más feliz de la tierra, por favor. Amén. Gracias, doctor. Gracias. 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 Bueno, pues. Quiero hacer un brindis por encontrarnos aquí todos reunidos y agradecer al doctor que nos acompañe en este momento tan importante, doctor. Salud. Salud. Hermano, cuando nuestros padres vivían, tú acostumbrabas a dar la bendición a nuestros santos alimentos. ¿Lo quieres hacer ahora? Sí, hermano. Gracias, señor, por darnos el pan nuestro de cada día. Por darnos salud, trabajo. Gracias por la vida que nos has dado. Amén. 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 Oye, hermano, ¿por qué no hacemos una nueva marca de tequila? Nos hemos quedado muy rezagados, eh? Tienes razón, hermano. Si no, la competencia nos va a comer el mandado. Leirín. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Paso a mi hija. Perdón, perdón. Pero quiero decirles algo que no tiene nada que ver con este asunto que estamos hablando, pero sí algo que me preocupa muchísimo. Ya están murmurando de que los han visto besándose. Y eso no puede ser. ¿Qué no puede ser, Anita? No se pueden amar. ¿Por qué? Hermano, recuerda que son parientes muy cercanos. Bueno, pero si estamos a punto de llegar al año 2000, ¿qué se puede hacer en este caso, doctor? Que se hagan los exámenes necesarios. Si todo sale bien, se casan y ya. Pues sí. Capaz que la iglesia nos excomulgan a todos. Mira, tía, yo quiero a la buena Azucena y voy a hacer todo lo posible porque ella sea mi esposa. Bueno, que además no se han puesto a pensar. Nuestros hijos se van a llamar González y González. Sería un orgullo para nuestra familia. Además, suena hasta bonito, ¿sí o no, tío? Claro. Seguro, huereja. Tienes razón. Claro. Bueno, ¿y tú qué opinas, mamá de Lía? Hijo, ya sabes que yo te apoyo, ¿verdad? Claro, hija. ¿Y tú qué opinas, Anita? Lo que tú digas, viejo. Bueno, ya arreglado el asunto, ¿qué les parece si empezamos a comer? Sírvanse, por favor. Sírvanse. Salud. Salud. Bueno, hijo, pues no sabes qué contento estoy de ver que te has adaptado al rancho más pronto de lo que yo esperaba, pelado. Y con esa guía, ¿quién no? hasta yo perdería. Y conste que a veces se me olvida hasta cómo me llamo. ¿Verdad que está guapa, doc? Está bellísima como quiere. Pues ahora sí, señor. Ya llévame. Ya mi sangre ya dio frutos. Muchacho, Dios no te necesita todavía. Sí, tú estás más lleno de vida que un toro recién nacido. Claro, abuelo, por Dios que así te ves. Yo no entiendo tu necedad de estar hablando de la muerte cada rato. No, ya mi corazón ya está cansadón, ¿eh? Y más vale que me lleve la fregada de alegría que de tristeza. Tío, ¿qué cree? ¿Qué cosa? Ya está listo su encargo. Qué bueno. Bueno, ¿y ahora qué se traen? Algo que te va a dar mucho gusto, hijo. Ya, ya, díganme de qué se trata. Pues de que todos estamos bien contentos. De que tú y mi hermana sean novios. Gracias, cuñado. Estoy seguro de que los análisis van a salir todo perfectamente. Claro que sí. Claro que sí. ¿Alguna vez has llevado serenata? Tú bien sabes, abuelo, que yo no sé de esas cosas. Ah, pues, aquí te tenemos al mariachi para que vayas a despertar a la palomina esa con canciones, ¿eh? Como se acostumbra aquí en mi tierra, en tu tierra. Claro. Más que lo pienso, no puedo aceptarlo. Un matrimonio entre parientes es algo que traerá muchos comentarios. Mira, si los análisis salen bien, que se casen. Eso no me preocupa. La gente chismosa. Seguro que nos pondrán peor que el lazo de cochino. Mira, a mí eso me importa un comino. Si los dos se quieren, que sean felices. últimamente tienes razón. Lo que importa es su felicidad. Así es, hijo. no, no. No. En esta noche fallada Con estrellas y luceros He venido a tu ventana Para decir que te quiero Eres linda flor del campo Toda llena de alegría Eres mi linda Azucena Tesoro de la armadilla Azucena, niña hermosa Quiero entregarte mi amor Te canto esta melodía Con todo mi corazón Para que sepas que te amo Azucena de mi amor Palmas de este mariachi Y al sonar de la guitarra Recibe esta serenata Bella Azucena de mi alma Si no te encuentras dormida Asómate a tu balcón Mira que la noche es bella Azucena de mi amor Azucena, niña hermosa Quiero entregarte mi amor Recibe esta melodía Con todo mi corazón Para que sepas que te amo Azucena de mi amor Azucena de mi amor Azucena de mi amor No te encuentras A ganilo, a ganilo Vamos, tío. Camínele por delante. Azucena, te amo mucho. Yo también te amo, mi amor. Y gracias. Me encantó la serenata. Nos vemos mañana, mi amor. Te veo mañana. ¿Cómo ven los agaves? ¿Crees que han cambiado? No, hombre, ¿qué van a cambiar los agaves? Los que hemos cambiado somos nosotros. Mira qué viejo estás. Ya estás tordillo, fregamo. Qué bonito cuando yo caminaba todo esto a caballo. Ey, ey, nada de recuerdos. Hay que ver todo el campo con esta alegría. Ve qué hermoso está todo. Sí. Hazle caso al doctor, abuelo. Y deja que yo te lleve por aquí adelante, que fue donde me llevó Azucena y me enseñó todo lo del ranch. ¿Por qué no me habías traído para acá, abuelo? Fíjese que con todo lo que le he enseñado yo a Edgar, estoy segura que conoce mucho mejor estas tierras que usted, tío. Ahí donde la ve. Ay, bueno, no sabe lo que dices, hija. Bueno, pues es que usted no sabe a dónde yo lo he llevado tampoco, ¿verdad? ¡Rosauro González! Lobo. Quiero que nos matemos cara a cara, de hombre a hombre, pero sin rencores. Eberardo Narváez. Nadie se mata en esta vida sin rencores. Dime cuál es, pues, tu odio. Ni más ni menos que el amor de Laura Menchaca. Los dos la queremos a la buena. Pero solo debe tener un dueño. ¿Qué me contestas de eso, Rosauro? ¡Rosauro! Me he dado cuenta que realmente estaba equivocada. Al hombre que amo es a ti, Rosauro. Ven a mí, mi amor. 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 Abuelo, abuelo. Vámonos mejor para la casa, abuelo. No, mi hijo, yo estoy bien. Bueno, pues si se siente tan bien, tío. Después continuamos con el paseíto, ¿no? Está bien, como ustedes quieran, hija. Bueno, vámonos. Vamos, doctor. Vente de él. Qué bonitos son los agaves, ¿verdad, hijo? Mira, mamá. Qué bonito. Estos nos han dado todo lo que tenemos. Gracias a Dios. Caray, qué feliz estoy de ver a Edgar con esa muchacha. Yo también. Yo también. La señorita Azucena es una excelente mujer. Dios sabe por qué hace las cosas. Sí. Y yo no sé con qué pagarle todo lo que ha hecho por mí, por mi familia, mi vida toda. Sí, pero la única triste soy yo. ¿Por qué? A lo mejor tengo que regresar a la gran ciudad. No sabes lo que estás diciendo. Tienes que hacerle la abuela de mis nietos de tiempo completo. Bueno, ¿y quién me va a cuidar a mí? Dime. ¿Tú crees que él seguirá viendo en mí a la madre que nunca tuvo? Pues si no tuvo otra hija. No sé, es que a veces lo veo tan extraño, tan raro, tan... Ay, celosa. Mamá gallina celosa. Mamá de Lía. Oye, Azucena y su mamá quieren que vayas a ayudarla a escoger el vestido de novia. Ándale, mamá gallina, te habla el pollito. No, hijo. No, hijo. La verdad es que a mí me hubiera encantado casarme en la iglesia del pueblo y que todo el mundo se diera cuenta de cuánto nos amamos. Pero mi mamá con sus cosas de que le da mucha importancia lo que vaya a decir la gente del pueblo. Pero bueno, lo más importante es que estamos aquí, que nos vamos a casar y que Edgar es el hombre de mi vida, que lo amo con toda mi alma. Qué bueno, hija. Eso es lo principal de todo. Sí. Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Gracias. Hermanos, nos hemos reunido aquí para celebrar la unión sagrada de Edgar. Edgar, ¿aceptas a Azucena como tu esposa y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, acepto. Que el Señor confirme este consentimiento y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Hermanos, nuestra celebración ha terminado. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchacho travieso. Al fin te saliste con la tuya. Descanse en paz, amigo mío. Tío, gracias por haber confiado en nosotros y sobre todo por haber confiado en nuestro amor. Abuelo, mándanos tu bendición dondequiera que estés. Y yo voy a tratar de ser tan buen padre como tú fuiste conmigo. Querido hermano, tanto tiempo sin estar juntos. Y ahora que lo estábamos, el destino nos separó. Pero lo más bonito es que te fuiste con una sonrisa y rodeado de tus seres más queridos y de la tierra que te vio nacer y que ahora te recoge. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Salud, Rosauro González Salud, amigo tequila Salud 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 Saluds Gracias. Gracias.